Bueno, Gladys, se viene el primer té bingo como ya nos tiene acostumbrado el Club de Leones, ¿no? Y sí, por supuesto, se viene el primer bingo porque, bueno, nosotros también ya comenzamos con los compromisos y hay que empezar a dar respuesta, así que si Dios quiere, el domingo 10 de marzo vamos a hacer el primer té bingo del año porque tenemos que comenzar pagando las becas que tenemos en el Cristo Obrero, así que espero que los vecinos nos acompañen, los amigos que vayan, aquellos que no puedan ir, que compren la entrada, que colaboren, que el fin lo merece, que estamos educando a los jóvenes, que es necesario que tengamos un país educado, que es la formación principal para que nuestro país funcione. Creemos y apostamos a eso, que la educación tiene que ser prioridad, así que los esperamos. Va a ser en el Soho Village, 16 horas, un bingo incluido gratis, vamos a tomar el té, vamos a comer las tortas que hacemos los leones y la entrada cuesta 50 pesos, nos vamos a divertir, vamos a pasar una tarde genial, así que los esperamos, colaboren, sean solidarios porque la obra la hacemos entre todos. Recordemos que tienen becas, ¿no?, en varios colegios ayudando a los chicos. Y en el IES el año pasado hemos terminado colaborando con una joven que se recibió de maestra, que nos colaboraron con la beca. Este año tengo que agradecer a Leticia López, la dueña de la escuela García Ferrer, que nos cedió una beca para un niño discapacitado, de la cual le agradezco infinitamente porque sabemos los tiempos que se viven, es muy dura la situación y, bueno, el niño ya está en la escuela, está agradeciendo al Club de Leones y yo agradezco a la escuela porque nos concedió la beca. Bueno, y recordemos que todo lo recabado para el té bingo también es para pagar colegios que aumentaron algunas cuotas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el Cristo Obrero este año sale un poquito más que el año pasado y tenemos que juntar el dinero para pagar la primer cuota, marzo. Y a medida que pasen los meses iremos viendo qué más hacemos. Así que pedimos la solidaridad de todos los vecinos, de la gente que sabe qué es lo que hacemos, que el Club de Leones siempre está atento a las necesidades de aquellos que menos tienen. Y reitero, la educación es un punto número uno y en eso nos vamos a enfocar muchísimo. ¡Suscríbete al canal!